¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Juega Juan Cruz, lateral izquierdo, y luego Aymar, que tenía dudas de si Aymar estaba recuperado para 90 minutos, pues parece que está bien. Así que bueno, 11 de gala, me apetece, me apetece ver a Sassuna, me apetece ver qué somos capaces de hacer contra un equipo como Atleti Bro, que es muy físico y tal, pero que Sassuna tiene calidad, tiene argumentos y tiene posibilidades de elevarse, por lo menos un resultado que nos siga haciendo albergar esperanzas. Yo tengo mucho frío, pero tengo a la vez muchas esperanzas, así que venga, me gusta este once, vamos a por ellos, vamos a Sassuna. ¿Qué tal? Aquí estamos, en la mitad del pólito de hielo, estoy aquí, pero bueno, la emoción me viene arriba, poco a poco me va hirviendo la sangre, queda una horita para el partido, me deja poner nervioso, me he puesto guantes, pese a que mis compañeros de Atleti le dicen que no hay que ponerse guantes, que hay que poder dejarse la piel ahí. Tengo frío de momento, pero voy entrando en calor, vamos a ver si tomamos algo que nos caliente y nos revitaliza este peso de la Atleti, madre mía. Hay muchos, y muy sucios, no he dejado todo mucho en la boca, estoy nervioso, pero confío en que hoy vamos a dar el primer paso para nuestra segunda final de la Copa del Río. Pero de momento, hoy, jugamos. ¡Salute! La puta, hoy sí, ¿no? A los amigos de bebiendo en rojo. Un abrazo, un pochalalito. Al fútbol hay que ir. Merendado. Y tomao, tomadito. Sobre todo merendado, porque a estas horas, sí, este fresquito que hace. Esos que quieren ir al fútbol con el focata, no es mi gente. Eso es un espectador. Merendado aquí en la bodeguita Núñez, que hemos merendado de lujo. De lujo, cerca del estadio. Y chupito por la cara. Chupito por la pequeña publicidad. Lo que te quiero decir con esto, es que ayer Yagoba decía, la afición va a ser de titular. Hay gente que me enoja. A ti te veo en el banquillo. No, no, te lo digo. Los guantes, la mantita, el bocata y los bocatas fuera del sadar. Acá pa' que ir ya con el estómago caliente y el gáznate templado para poder gritar y para poder animar. Sobre todo al once. Al cabo Yagoba. Al once, al once, al once, pleno al once. Pleno al once. Pleno al once que hicimos en la tertulia. Vamos, aquí hay gente haciéndonos gestos, cosas y por... No conozco ningún partido histórico de Osasuna donde antes del partido no haya habido una previa de jala, de jama y de priva. No, no lo conozco. Corre. Así que... Venga, buena gente. Buena gente aquí. Lo que decía, hay que preparar las garratas. ¿Para qué? Para animar a ese once. Todas las canciones nuevas. Sí. De canciones nuevas y tal, de capital. Bueno. Un once que, como decimos, hemos acertado de pleno la tertulia del lunes con Sergio Herrero a la puerta. Mon cayó la lateral derecho. Lateral izquierdo para Sandocán, Juan Cruz. Sí. Y... David García y Aridane. Correcto. Está claro que Aridane en estos momentos es mejor que... Espectacular. Que Unai García y retoma ese puesto de central. Medio campo de jugones. Los chavales, los que nos gustan. Lucas Torro. Correcto. Nos falta, a mí me falta uno, pero es que no caben todos. No caben todos. Pablo Di Maier se merecía, pero llegó apta por Lucas Torro, Aymar Oroz y... Muy cómez. Banda izquierda para Abde. Banda derecha para Chimi. Y arriba el cisne de... El partido contra el Sevilla salió muy bien. El resultado fue mejor, pero es verdad que el equipo inicial ya marcaba que estamos pensando un poco en el partido de hoy. Y ahí vemos que está Lucas Torro, vemos que está Amoy, vemos que está Abde, vemos que está Chimi, vemos que está Udi. Está el equipo titular. El un poquito más titular. Sin duda. Vamos a decir. El un poquito más titular. Sin duda. Un partido, Íñigo, hostia. ¡Ah! Un partido de 180 minutos. Sí, pero vamos a entrar por los 90. Sí, vamos a empezar por los 90. Vamos a ganar aquí. Vamos a cenar hoy. Correcto. Ya veremos lo que es el año mañana. Pero, partido de 180 minutos. No hay que volverse loco, pero sí hay que ir a cobrar. Con un Atleti que parece que venía con muchas bajas. Bueno, Nico Williams no juega de titular. Sí, se enojó a Íñigo Martínez de central. A Íñigo Martínez, lleva toda la temporada. Lleva unos cuantos meses. Sí, sí. Lesionado con unas facitis plantar y tal. Bueno, equipo, sí, por decir, tiene circunstancias. Buen momento para sacar un resultado interesante que nos haga soñar. Hay que llegar vivos allá, porque esas negras son las soñar. Hostia, fuera de cajas de volumen. Hay que llegar vivos. Si puede ser 3-0, sería la hostia ya. Yo lo firmo, pero vivos vivos. Así que nada, chavales. Un partido bonito. Habéis visto, creo que ya, un vídeo de la llegada del equipo al campo. Tipo Real Madrid, ¿no? Bueno, creo que no vamos a ir a lo loco. No vamos a ir a lo loco. ¿Qué es lo que quiere decir? Son 180 minutos. Sí, creo que van a... Chavales, nos estamos jugando a motivar en el apartamento en Sevilla. Que ya está cogido, lo cierto, lo cierto. Cogido para contradecir al amigo Yeray. Al amigo Yeray, que se hace ganar declaraciones. Bueno, hay que picar un poquito esto en la salsita del fútbol. Yo se las pondría en un proyector. Se las pondría antes del partido aquí. Bueno, chavales, que vamos para asagar abrigaditos. Escúchame, néctar de los dioses. Correcto. Fútbol, ¿por qué? Si no ganamos es porque no queremos. Porque esto es fútbol pacharán. Sin dudas, perdona si te rompí el orto. Pero esto es fútbol pacharán, amigo. Andate, pelotudo, nos vemos. Aparrojo. Ya estamos, ya estamos. Estamos aquí. Vamos aquí. Vía grande, ¿eh? A ver cómo acaba esto. Tiene que acabar bien, hostia. Mucho al pichale. Sí, mucho. Mucha gente. A tope. Vamos, rojos. Hostia, vamos, vamos. Vamos, una de una. Vamos. Tampoco mal. Tampoco mal. Tampoco mal. Tampoco mal. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Son en el mundo entero Una fiesta sin igual ¡Gracias! 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 ¡Hostia! Frescúa, eh Pero salimos calenticos Bien, bien, bien ¡Hostia! Buen resultado, rojos, eh ¡Hostia! Se dimos, la ilusión sigue intacta No, un poquito mejor Yo creo que estamos ya un paso más cerca Sí, un pasito más cerca Hay mucha gente que firmaba el empate a cero, eh Yo firmaba a llegar con vida Pero bueno, decía 1-0 es un resultado, 1-0 es una victoria, es que ganar, 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 que ahí ya obligas a que te ganen de dos para no forzar un futuro, ellos tampoco estaban disgustados, es verdad que bueno, han boomerado un final, cuando sabía Nico nos han creado un problema, y a nosotros nos ha parecido bueno, porque es un buen resultado, ganar está claro, una primera parte en la que yo creo que bueno, eso que decíamos de partida a 180 minutos lo han llevado los dos equipos un poco a rajatabla, o sea, ha habido ahí poca, salvo un tiro ahí de fuera que ha pegado en alguien, y Sergio Herrera ha pegado un paradón con el pie espectacular, lo demás la verdad es que no ha habido ocasiones por ninguna de las dos puertas, no ha tenido mucho, ha dominado el partido, ha sido, ha presionado arriba, ha controlado, pero no ha creado demasiado, pero Chimi en banda derecha, ha oído especialmente desaberta, luego esos balones parados que sacaba el Chimi, estando muy bien el campo con un Chimi que te puede rematar e incluso ir al rechace, porque es un tío que tiene buen disparo, eso la verdad es que no lo hemos entendido, pero yo creo que eso, sabiendo que tampoco había que dejar la espalda descubierta, muy bien David, muy bien Adriane, perfectos, y una segunda parte que sí que es verdad que el equipo da un paso, un pasito adelante, es verdad que el equipo empieza a presionar un poquito más arriba, seguimos dominando, pero más en campo rival, y ahí casualmente en una jugada en la que robamos un balón ahí en tres cuartos de, bueno, en nuestro campo, muy de las pocas veces, porque la primera parte es verdad que estaba muy metido entre centrales, pues es verdad que roba el balón, le mete un pase perfecto ahí a Abde, que define fenomenal en una contra, que no es nada fácil, un Abde que queda un poco atrás además, pero al final define fenomenal, y bueno, y el jefecito encantado, ¿no? Bueno, bueno, y nosotros también, para esto viniste Abde, para esto, un Abde que, oye, el mejor del partido yo creo, ¿no? Bueno, 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 y luego ha sido, lo ha intentado mucho, Abde ha sido, es verdad que por esa banda, porque por la otra, entre que Moncayola, que ha hecho un buen partido defensivamente, pero sabemos que, Moncayola en banda derecha, cumple, correcto, cumple y defensivamente muy bien, pero perdemos una banda, porque Chimi ya sabe que no le va a doblar, estamos ahí un poquito, entonces Abde ha cargado con toda esa resucitada, y la verdad es que lo ha hecho fantásticamente bien. Al final, claro, muerto. Al final muerto, y al final los cambios, bueno, Atleti al final se la ha jugado ahí con Nico Williams, que nos ha creado algún problemilla, ¿verdad?, con Raúl, que es verdad que conocemos, pues eso, esas peinadas, eso es una más que da. Juego aéreo, yo creo que aquí la realidad avisa, que estamos seguros, es verdad que los últimos 3-4 minutos, prácticamente en descuento, pues, joder, ha habido alguna peinada, algún tal, que bueno, sí, que andas un poco asustado, pero el equipo ha estado, yo creo que sobre, ha estado bien, es verdad, al final una buena para Sergio Herrera, un tiro de gluceta, está entrando por banda izquierda, pero, bueno, el ambiente extraordinario, victoria importante, y una semifinal de Copa, irte con ventaja al partido como está, es un paso adelante, que hay que sufrir allí, hay que sufrir allí. Si no me equivoco, si no me equivoco, fue resultado de su fútbol contra Atlético Madrid, en aquella semifinal, que luego nos permitió llegar a la final, así que, no es mala, los antecedentes no son malos. No, 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 seguimos soñando, y el lunes, el Celta, para sumar otros 3. Hemos cogido una dinámica ascendente, el título de Copa lo queremos, pero también, la quinta o la sexta plaza, para Europa, por una vía, vamos, chavales, a para Rojos, y mañana, a Tertulia, lo dijimos, victoria, Tertulia, a por el Celta, y a por el Atleti, el 4 de abril, el 4 de abril, martes, y ahora, andando a casa, rasca, abrigarse, hasta luego, hasta mañana. favor bueno se acabó bueno se acabó estamos en el descanso descanso vamos ganando un a cero bueno un partido más emotivo que el fútbol no hay que estar contentos con el resultado yo creo que todo lo que sea ganar es un buen resultado es verdad que quiero que no ha sabido jugar el partido demasiado la presión alta del atleti es verdad que queríamos atraerlos para cogerles la espalda y lo hemos hecho en el gol pero tampoco hemos generado mucho más fútbol ellos tampoco han tenido ocasiones muy claras al final con esos balones y tal bueno partido táctico aburrido seguramente no ha sido un partido muy lucido pero vamos por delante en una serie final de copa al rey a la espera de oye vamos a ver por qué no yo no tiene posibilidades muy 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 importante yo ahora mismo lo daría un 65 o 35 vamos a sufrir nos van a someter van a su juego muy físico seguro estoy convencido pero eso no tiene armas suficientes como para salir a contramarcar a un gol no sé no sé qué otra lectura podemos hacer así en plan futbolístico no un atleti muy físico que tiene carencias a la hora de mantener el gol no yo creo que raúl garcía nos ha creado más problemas que ya que williams de delantero me ha encantado el partido de sancedo eso es una por uno es una bastante serio bien amarrado pero nos ha salido nos ha faltado un poco un combinar hacer una jugada obligar un poco al atleti no salvo la jugada de abde que se ha ido francamente bien y ha definido muy bien tampoco hemos tenido así muchas ocasiones no pero bueno un partido de ilusión de ilusión un mes para seguir soñando con dos cojones y un palito me voy a casa que me estoy helando contentos pero ciencia queda mucho mientras tanto hay que seguir echándole granos al granero en la liga a ver hasta dónde podemos llegar pero yo creo que vamos a jugar la segunda final yo creo que vamos a jugar la segunda final no sé por qué y estaba convencido que el atleti no nos metía hay alguna peinada de arida en el que ha hecho alguna cosita así pero por lo demás no hemos sufrido así demasiado ahora que bueno contentos unos súper emocionados porque todavía hay un partido de vuelta muy jodido muy complicado un ambiente que no va a ser muy duro pero creo que es una se ha puesto por ante eliminatoria y ha hecho un partido más que digno ahora si tienen cojones que no marquen dos de momento es una está casi en la final o por lo menos un poquito más cerca de momento un mes por delante para soñar así que nada no pasa es una por el caldo ringo pero seguir soñando con la segunda final de copa al rey adiós y